Ya sacaron un mistra, saca bolote del tablismo Coño, coño, me alucino vale ¿Ya fue? Porza Ay coño No, viste como en mi llevas el porza y me hacía pobre más yo Qué bolas Está bien Río Escaro dice que quería ver a Luis G7 en el streak, no sé quién es pero no sé si vino a torneo Uy Uy, qué pasó No, Gabriel, nos queda en torneo Este es el fin de la Hombra Araña Ay Dios santo La clásica ¿Dónde era Downer? Un clásico ¿Sabes por qué eso? O sea, ya está Porque está corriendo caro, tenemos otra Ah, está roleando O sea, está corriendo mucho Para agarrar espacio Consejos de Roy Roycejo O sea, no soy Roycejas, no Consejos de Roycejo Ok, gracias Roycejo Baja 24, 59 ¿Qué es eso? Garusta, Garusta Garusta Sí Ahí perdonó, ahí perdonó Pudo haberlo castigado pero lo perdonó Perdóname este Opa Date No, ¿cómo van a hacer eso? No, señores, por favor, no alarguen el match Oh, sí, el más se va a alargar 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 No, puede ser esto que estoy viendo No puede ser, no puede ser No lo creo No, no puede ser No sé ¿Qué tiene que ver con el forno? No sé ¿Qué tiene que ver con el forno? No sé ¿Qué tiene que ver con el forno? ¿Qué tiene que ver con el forno? Son lo más sexual aquí con el forno Es más Sí Quizá la gente Es más gallina Sí ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Lo pidieron? ¡A pelear! Garoya Garoya dos ¿No? Y el capo lleva una ¡No! Ok Ok ¡No! ¿Van uno a uno? No las actualizaron Van dos a uno Dos a uno, dos a uno Pegaron Gracias por ver el video. No, la segunda reiniciaron. Ah, por eso que borraba tanto. No, la primera no reiniciaron, la segunda. Son dos a una, tranquilo. Entonces como ellos saben, creemos que ellos ya van a dar cuenta también. ¿Qué pasó? Lanzó, soy mierda. La tenía azul. No lo puedo creer. Debo, de ahora que lo puedo creer. Espira, Mietro. Está la otra. Adiós. 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 Me gusta, ¿eh? ¿Qué? Esa chacha Mira, está chavito aquí Uy, y se salgo, güey Sí, fue un mejor momento que le carga al macho ahí, como... Ay, Dios mío, ese escudo Ay, Dios mío, ese escudo Un clásico Esa paciencia, una paciencia ahí Vaya, respira y gana No está respirando, no está aguantando respiración, señores ¿Viste, respiro? Respiro, ya botó un poco el aire Excelente Se despiden los muchachos Se despiden los muchachos Ya ¿Quién van ahora? ¿Quién? ¿Quién? Bones 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 Hay una petición acá de castigo Bueno, este castigo es por los culos del pan Tenemos a Dr. Bones Por nuestras novias y nuestra esposa Porque nunca se conozca ¿Dónde están estos? Loser Semi ¿Esto qué es? Loser Semi ¿Qué? Loser Semi es esto Sí Loser Semi No, ya va Loser Cuartel ¿Todavía? Sí Esta es la otra, no se cuarta Ok Ok, muchachos, lo dejo acá con dos panas que quieren castear Tú, 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 tú Ponga la cámara en el público ¿Te preparan allí? Buenas, buenas Creo que ya estoy grabando Sí, ya estoy grabando Ok, señores, señores, señores Los panas, la patria, Caracas Viajamos juntos pero uno se muere ahorita Mondongod que lleva tiempo practicando ese Sephiroth Bones que se ha echado el level up de los level ups Vamos a ver Teniendo resultados increíblemente buenos hoy contra Garu Muy sólido, pero bastante, bastante No voy a decir que parejo porque siento que estuvo muy inclinado a favor de Bones Pero fue muy interesante Las risas no faltaron El pop es muchísimo menos Sí, sí, esto es por quinto lugar ahorita El ganador va contra Garu Así que esto es Amacaquero contra Cottings Contra los combos de escena Uy, qué miedo Está caminando Amenazadoramente Y bueno Y con la música de Star Wars sonando Como así Uy, muy buen vaquer Obviamente El vaquero No se lo esperaba Y es por eso que hizo más de un guy Eso no lo mataban en ese porcentaje Pero con una buena opción por parte de Bones Porque estaba buscando sacarlo del este Ajá, yo escuché el counter Está tratando de sacar el counter Pero papá Esos combos son súper, súper true Créeme Lo hemos tratado todo Lo hemos inventado todo Ni la nada Ni la nada Ni la nada No, no, no Sí, bueno No creo que veamos el farcodito Yo creo que si ganamos un cesta Vamos a ver a las perras Sabes quiénes son las perras, ¿no? Sí, claro Yo quiero que castee Luigi ¡Animated Girls! ¡LUIGI! Rio Karu quiere que castees tú Tráete una silla Acércate Bésame mucho Fíjense que ahora la ventaja está a favor de Bones por el suicidio que acaba de cometer Juan Atroz Me fijo Si me fijo Pero Uy Muy bien Pero qué importa si tienes el counter de Corrin en S-Mas-4 Pero pa'lante Uy ¡Ohhh! Reconociéndole el salto O sea Fue casi que instantáneo Porque él sabía que se iba a descolgar a Sefer Una opción que Juan ha estado exponiendo un poquito en este juego y es por eso que... ¿Viste nuestro dibujito de Seferos, no? ¿Qué es eso, Corrin? Es que no tenemos Seferos Entonces, como yo soy un genio Se me ocurrió Le ponemos a Corrin Bueno, sí Y cuál... Es más ¿Le puedes poner a Robin? No, no Porque se parece más a Corrin porque tiene el counter y el rango Ah, claro Y porque ella estaba rota en S-Mas-4 y ellos están rotos ahorita Exacto Tiene sentido Pero bueno Bones Me parece que Mondongo tiene que estar mucho más foco en esta partida Hay unas cosas que hay que mejorar Pero... No entiendo Mira Ay, Dios mío Lo que pasa es que la fotito que tienes arriba al lado de los nombres La de Mondongo en verdad es Corrin Porque no está actualizado y no tenemos a Seferos Pero bueno Bones demostrando que, ¿qué? Tú dices que el neutral de Falco es malo, que es su debilidad Mira cómo le gano a Seferos Mira todas estas entradas De todos los personajes Este muro de rango para entrar y hacerte mío Bésame Bésame mucho Bésame mucho Ay, lo lanzó porque estaba de espalda Entonces no podía reflejarlo Una buena, o sea Una buena reacción porque regularmente Juan siempre lo cancela Pero reconoció que no había reflector allí porque estaba de espalda Y fue muy buena opción lanzarlo allí Ajá, el campeón Clásico Clásico Mira, cuando Seferos está en la esquina Imagina que es Wifi Trainer Tú no te metas con eso No te metas Déjalo que se sube No, eso no está a tu favor A no ser que tengas una granada ahí en la esquina Ah, bueno O un poquito O un arco Si eres de esos personajes rotos Ok, ahí sí Ahí sí Uy, peligroso Pero tiene salto Y el otro He estado buscando el pegarle con el downer Pero como nunca hizo Lofi no hubo Sí, muy bien, muy bien Estuvo buena porque las naciones de Juan eran las correctas Y bien que no lo soltó porque no vio el salto Entonces demostrando que está como reaccionando Pero Y aquí tenemos de nuevo el counter de Cobra Le reflejó un golpe de NER Que debe El segundo golpe de NER Sobre el que está como 0,8% Y mira como lo hizo explotar A mimir Si ustedes se preguntan por qué Juan Espamea tanto ese counter de Seferos Y que no está jugando mal No, no, no Hay una buena razón Ese counter lo vale Ese counter lo vale porque lo pegas y mataste al otro Uy, peligroso Quería reflejarlo pero ese reflector No refleja proyectiles No, no Se parta Va a salir tan temprano en ese momento Wow, qué peligroso eso, Vaker Sí, el condicionamiento que está teniendo Ons en las esquinas está peligrosísimo Porque en muchas de las ocasiones no lo ha dejado O sea, lo devuelve a la esquina Y regresa y lo devuelve a la esquina Ajá, pero se viene el ama caquero Otro ama caquero Uy, 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 uy Otro ama caquero No Bueno, las espaditas chinas funcionan Sí Por algo son espaditas chinas y no espaditas venezolanas Y no son abajo venezolanas ¿Te imaginas? Espadita marca CanTV Te corta a ti mismo Uy, hubiese sido bueno un tip de allí Con vertido angulado hacia abajo hubiese matado Bueno, hizo el downer, ¿no? El downer te pega 400 metros abajo de la pista No, cuando hizo el sidekick Ah, sí, sí Bueno, esto está esperando la situación de... ¡Ay, qué bueno! Buen condicionamiento Le hizo creer que el sidekick excepto tenía lag Y que, 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 que bueno Adivina que esto, ¿no? Vas a creer que tiene lag Que es que hay lujo, vale Downfield Estamos... Esto fue de nuevo mal día ahí porque... Bueno, ¿quién se va? ¿Quién va a reaccionar a ese downfield ahí? Claro, pero hay un momento en el que Falco va a exponer las opciones que te matan Baker, downfield O sea, entonces ya tú sabes que deberías estar preparado O te va a buscar un sidekick No pudo seguir el combo por la pelotica Infernal, pero bueno La pelotica salvando a... Sef y Dios Pero tiene el porcentaje de los comebacks, señores Esto ahorita sí está costativa para Bones Tiene el rollo, el rollo, le está dando poderes Ya, bueno No, ya Bueno, no tiene forma de hacer comebacks Se acabó Esta partida es de Bones, señores Sí Esta partida es de Bones, lo siento mucho, pero... O sea, no puedes perder el rollo del dragón Y esos láser son fastidiositos, ¿no? Y esos láser le ha estado condicionando los recovery Cada vez que está por encima del edge Le pega un láser siempre, le quita los saltos O sea, lo pone... La cuestión es que él puede volver relativamente fácil Con el armacajero, no le van a ser edgeguard desde arriba Pero le está quitando los saltos muy bien con esos equipados Sí Y bueno Déjame actualizar el score rapidito Una a una, vale Esto está parellísimo Me gusta cómo se está desarrollando esto ¿Y se cayó la cámara? Sí Se cayó la cámara La del público No, se cayó Mira Sí, sí, estaba... No, hay cámara pública La tenemos acá Ah, la quitaron Sí Tenemos problemas de internet, eso sí Sí, bueno, entonces... Hola Hola A nadie Porque no tenemos internet Ah... Bueno, pero vamos a ver esta grabación Vamos a cackear inmortalizados Para la partida Como el arte ¿Qué cosa? Porque tu cara es arte, mira Si te fijas, es el perfil Indio Ya quisiera The Box tener estos labios Uy Bueno, muchachos No les pongo el juego Porque están hablando Pistoladas Y que no Yo te maté No, yo te maté más duro Sí, sí Pero... A vivir O sea, como le vas a hacer un escudo Ay, qué espada tan amenazadora Pero sabes que sí se puede castigar O sea, tú puedes justo Toda cada vez la pegarle Poniéndole Dark Fire, por ejemplo Ah, o haciendo Dash Attack Porque no hay otra opción más rápida Sí No hay otra opción que llegue tan lejos tan rápida O sea, pero tal vez el Dash Attack de las bichas De las bichas Bueno, cinco juegos en Pokémon Stadium ¿Estás listo? Eh... Bueno Creo que les gusta mucho No, pero siendo sincero Me parece que es muy buena Es el juego para algún personaje Porque... Falco le puede sacar bastante provecho A la plataforma O sea... Ajá Y Zephiro con el Oper las cubre todas Entonces también me parece que es bueno Porque si tienes a... Si tienes a cual quien sea Ahí a la plataforma Un Operacito siendo Zephiro Ya vamos a ver que no cae mal Pero yo creo que si... Si estás jugando o contrapiqueando Tú no quieres una que sea buena para los dos Tú quieres una que sea un poquito mejor para ti, ¿no? Bueno, sí Que si a mí me gusta Town Por ejemplo, para Falco Porque esa plataforma de arriba a la derecha Que solo tiene Town A veces te yanquea y hace que Falco te mate en cero ¿Sabes de lo que te hablo, creo? Sí, claro Pero no lo digas tan feliz He estado ahí, he estado ahí Y Zephiro en cambio No puede cubrir tan bien ya ese punto Sí, peligrosa situación Muy buena Sí, la otra le ganó partiendo el escudo Así que... Esos van a ser sorpresas Te pueden venir en cualquier momento Sí, de verdad Y me parece que han estado on point Eso es... ¡Aaah! ¡Wow! Lo agarró por el cuello Y hizo, mira ¡Qué malo! Malvado Eso debería ser un ataque de gando Como te pones en una pose Que todo lo que te toque lo agarras Estás Como... Como el gran cuerno de Tabor Anda feo el stream Bueno, anda feo el... El internet ¡Aaah! ¡Uy! Y no murió ¡Qué bolas! Sí, este Pokémon Stadium Tiene una pared ahí Que si no la conoces Te puede jugar unas malas Te puede jugar unas malas Y es malísimo Porque aquí vemos a Juan con un stock Y a Bones con tres Está bastante peligroso El comeback para Juan Posiblemente este juego sea para Bones ¿Quién sabe? Hemos visto comebacks mejores Efectivamente Desde más atrás Cuidado con esas declaraciones Fuertes declaraciones de Morrocón Le hicieron el... A mí mismo Tienes un año más Pero tienes sueño Le hicieron la de la colegiala de Beverly Hills Que justo como se identifica Cepre La colegiala Sí, Cepre se siente así Y tú vas a respetar su sexualidad Por supuesto Cepre hay que respetarle dos cosas El tamaño de esa espadora Y su sexualidad Bueno, yo le respeto el pelo Porque sin acondicionador Tratando de destruir el mundo Igualito lo mantiene así Perfecto, ¿no? Pero ese es otro tema Vamos a hablar de... De las plumas de falco Bueno, podemos hablar también De las plumas de falco Que no tienen nada que... ¡Ah! El ángel de un ala Bueno, un Fermás Le está pescando Porque el próximo es el último Veo el comeback difícil Porque Cephiro pesa nada Y aquí tenemos a Luigi Y aquí tenemos a Luigi Arrepiéntete Convíéntete al Evangelio ¿Qué buena es que no vas a investigar? Está buscando a Dauntit Porque Dauntit va a matar, señores Dauntit en este año mata Tenemos también Opspid Va a quedar en la esquina Puede matar Opspid yo creo que va a conviar todavía A algo que mate Ahí se engolosinó Ahí estamos viendo Ops intentando sacar ese stock rápido Porque se le está juntando el daño A ese último stock Es una situación De la que hay que cuidarse Ay, con Terta de Cephiros mata Ah, pero Chill pokeado Muy buena opción Porque esto va 2-1 No va a comprar Me mandaron a decir Que lo mamé Río Caro Ok Yo apoyo la emoción Sí, sé que lo mamé Ok Y tenías razón Vamos a ver 5 juegos en Pokémon No, no tenías razón Yo dije 5 juegos Y todavía pueden ser 4 Es así ¿Ves? Pero recuerden Siempre Falco está A un counter de morir Y más con eso Se ayudan peligrosos Porque Pero Cephiros Bueno, es que Cephiros Se está regresando gratis Sí Pero es que Ese perjuviri está bueno No le va Por arriba No le va a poder pegar Yo creo que no Es una buena idea Buscarlo Ahí está Pero a mí me gusta A mí me gusta salir Y pegarle Mientras carga En los bits Un poquito igual que Fox Exacto Nada, nada Eso fue 3 horas fuera de la pista Y nadie le pegó a nadie We are safe ¿Sí? Te quiero regresar Regresa Yo voy a regresar también A mí me cuelga Yo me cuelga ahorita Ah, papá 26% de la Macaqueru Destajado El ataque de espada de anime Ese ataque de espada de anime Es como Chévere Ah, y el counter Ustedes creen que el counter Es fuerte cuando refleja algo Bueno Cuando no refleja nada También Y pega siempre Porque no Así que bueno Yo dije 5 juegos Llevamos 4 y medio ¿El down team de Zephyrus Hace tu frame? ¿Down team? No sé Yo he visto a Juan Que ha intentado Sí, lo he intentado Y no le he dado el resultado Pero si lo estás buscando Puede ser por alguna razón Por Martín Angulado para abajo Sí hace tu frame Ay, esta vez no Es el hunger De mí me han estado Un poco Y no fuera el lugar Porque me han caído Todas las veces por la espalda No, como que fuera el lugar Si le va ganando Gracias al counter Ok, muy bien Que reconoció la situación Te queda Chao Y te queda Y te queda Reconoció la situación Pero como el downer No spikeó Le costó Le costó todo Y hablando de costar todo Este puede ser El último juego De este torneo Mundongod Ventaja sólida Para Bones Ah, manda para atrás ahorita ¿Tú sabías? Eso es nuevo Bueno, porque la marca Kedu Tiene muchos golpes Y si te pega el golpe De 515 De la forma 6 Te ya queda Bueno, la luna está en Capricornio Sí, sí Es muy consistente La verdad Si estás fumando Sustancias Psicotrópicas Bueno, ok Uy, ese día Estuvo muy bueno Porque El IA correcto Para que no le pegara El backer Cuando se le hicieron Está muy bien O sea, me parece Que Va encaminado En este gol Mucha diferencia En cuanto a lo anterior El superarro Le salvó, ¿no? Sí O no tiene super No, es que no tiene No sé si Si no tenía No vi si le pegó Y el superarro Lo salvó No pasó nada Bueno Juego igual 0-0 Volvemos 0-0 Pero Tenemos a uno De estos jugadores A punto de salir del torneo Lero, 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 lero Muy buena Ay Ay, no Y el Cogsine empieza Ok, buena El solo 30% Eso es que lo hizo bien No, pero creo que también Bones estaba un poquito Suestionado Porque tenía el side pegado Y sigue el combo ¿Qué? ¿Tú crees que se acabó? No, solo estoy dando Espacio para saltar de nuevo Ay, el landing Hitbox peligroso Este condicionamiento Está peligrosísimo allí Pero el catch Lo atraparon Aquí vas a caer Aquí te espero Un buen catcher ¡Gracias! 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 ¡Gracias!